Designa a Arturo Núñez a nuevos titulares de Protección Civil de Semacal. Villahermosa, Tabasco, a 16 de enero del 2015. El gobernador Arturo Núñez Jiménez designó a Iván Martínez Herrera como el nuevo titular del Instituto Estatal de Protección Civil, ante la renuncia por motivos personales que presentó a ese cargo, César Francisco Burelo Burelo. De la misma forma Julio César Vidal Pérez fue nombrado en lugar de Martínez Herrera como el director de la Central de Maquinaria de Tabasco. En el evento realizado en el Salón de Recepciones de Palacio de Gobierno, Núñez Jiménez instruyó al nuevo titular del Instituto Estatal de Protección Civil, a que en lo inmediato esté pendiente de la evolución de las lluvias pronosticadas para las próximas horas, con la finalidad de, en su caso, atender las necesidades de la población asentadas en zonas bajas. Derivado de la entrada en vigor de la nueva ley que ha convertido lo que era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno en un instituto descentralizado. Instruyo a Iván Martínez, proceda, y a más tardar el 30 de enero, se debe instalar el Consejo Estatal de Protección Civil del Estado de Tabasco, conforme a los nuevos lineamientos. A más tardar también el 30 de enero, se debe integrar la Junta Directiva del nuevo Instituto Estatal de Protección Civil. Núñez Jiménez refirió además, que en un plazo de 120 días contados a partir del 1 de enero del presente año, las Secretarías de Gobierno, de Planeación y Finanzas, de Administración y de la Contraloría, deberán prover de lo necesario para el funcionamiento del Instituto Estatal de Protección Civil. Atestiguaron los nuevos nombramientos los Secretarios de Gobierno y Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, César Raúl Ojeda Subieta y Manuel Ordoñez Galán, así como la Coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Dolores Gutiérrez Zurita. Gracias por ver el video.